Episodio Hosten sed ez Galagurritan In tributarie seit ser bien Legatía txezaren mito Promitendo ozekion Terracou nen sed cadetan In gau setan izi milmodo Brebedies postean El urgabon en Zetebrón Pasetides, patetides, Cisari promitimos Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus Corzil urgabon en Sion, Cuncibita disentendean Ainostit mutan latus, Custodian ajen furtib Pasetides, patetides, Cisari promitimos Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus Pasetides, patetides, Cisari promitimos Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus Pasetides, patetides, Cisari promitimos Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus Trinidad no benferimos, Jumentat campuntraimus